Activa la conciencia con energía y eficiencia. Usuario solvente, servicio eficiente. Te invitamos a estar al día con el pago de tu factura. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Gobierno bolivariano entrega obras para la optimización de los servicios públicos en Nueva Esparta. Asoelec arriba a su décimo tercer aniversario promoviendo el bienestar de la fuerza trabajadora. Seguimos con las informaciones más destacadas de esta semana en materia de energía eléctrica. Una extraordinaria jornada aquí en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Hicimos una importante reunión con los alcaldes bolivarianos. Recibimos sus solicitudes, sus necesidades, todos los requerimientos. Hablamos de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno. Luego fuimos a reactivar la planta de agua servida de Los Bagres, en el municipio de Díaz. Igualmente entregamos un conjunto de vehículos cisternas para el plan complementario de abastecimiento de agua potable. Después, luego fuimos a la tienda del transportista a inaugurar una nueva tienda para 2.600 transportistas del estado. Desde la Avenida La Caracola, donde se instalaron 110 postes con luminarias de energía solar, también se entregaron 38 vehículos livianos y pesados, además de 1.500 piezas entre equipos y uniformes para la fuerza trabajadora. El vicepresidente sectorial general en jefe, Néstor Reverol, se reunió con los gerentes estadales de PDVSA Gas Comunal para realizar un diagnóstico del suministro de este servicio en las regiones e impulsar el desarrollo del plan estratégico institucional. En el marco de la celebración del 13º aniversario de la Asociación Civil Azoelec, esta semana se efectuaron tres actividades, una gran jornada integral dirigida a los trabajadores jubilados y un evento denominado Arte y Café, donde los participantes demostraron sus cualidades artísticas. Además, se inauguró un moderno gimnasio Energía Fit para la fuerza trabajadora del sector eléctrico. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales.